Busco en las noches serenas de mi tierra, las tristes notas que brotan de un acordeón Para sentirme de nuevo enamorado, yo vengo del pasado, de versos y canción Busco en las sendas de mis antes pasados, y encuentro que sufrieron por culpa de un amor Televivientes de SNS Noticias, hoy les tengo un invitadaso Lo conocen desde niño en la novela Diomedes Díaz, él es Juan Bautista Escalona, mi hermano Bienvenido a SNS Noticias Gracias compadre Yair, Dios me lo bendiga Toda la gente de SNS Noticias, un beso a todo el equipo, un abrazo Los quiero muchísimo a todos los televidentes que están acá Gracias por esta invitación y por esta oportunidad, estoy muy alegre de estar aquí contigo Mi hermanazo, la alegría es mutua porque yo sé que los televidentes hace rato estaban pidiendo a Van Bautista aquí en nuestro noticiero Casi te creo No, muchísimas gracias, muchísimas gracias ¿Qué estás haciendo Juan? Bueno, actualmente ahorita hay muchos proyectos, gracias a Dios Tanto musicales como actorales Vámonos por la actoral primero porque obviamente es en lo que más me conocen De pronto, para las personas que no me conocen, me presento de su Juan Bautista Escalona Hice Diomedes cuando niño en la novela de RCN Televisión Actualmente me encuentro grabando otra novela que se llama Leandro Díaz Ahí tengo un papel que se llama Jaime Díaz Al lado del gran Silvestre Angón El cantante que ahorita está siendo el protagónico de Leandro Díaz El invidente, el que compuso Matilde Lina Matilde Lina, ¿tú entonces vendrías siendo un familiar de Silvestre? Bueno, digamos, familiar de Leandro Ahí estoy con Silvestre como familiar Pero dentro del personaje sería familiar de Leandro Jaime Silvestre Familia es como un amigo la verdad y como un familiar Y trabajar con él sí es familiar de Silvestre por decirlo así Entonces tienes ahí un rol importante en la vida de Leandro Díaz Sí, sí, claro Es un rol principal Es un coprotagónico Hago parte de la familia Aquí breve les cuento La novela es un poco complicado Porque desde el plano de que un ciego Ahora tú dices Hay un niño ciego, qué bacano Qué bonito, un niño ciego Vamos a sacarlo adelante De pronto tenga muchos talentos Antes no Antes tú eras un jornalero Querías que el primer hijo que tú tuvieras Fuera un niño que creciera Y enseñales a jornalear A crecer en la finca Y te vas a estrellar con que tu hijo Nace ciego Complicado Entonces Yo soy el que lo apoya mucho ahí El que lo apoya en toda la novela El que está dándole fuerza Jando tú sí puedes Tú cantas bonito Tú eres esto, tú eres esto Y esto, otro Bueno Aprovechando que estás en Leandro Díaz ¿Te sabes alguna canción Compuesta por este gran compositor? Ni más faltaba Ya está dentro de mi repertorio Por ejemplo Me dice mucho Pero Matilde Díaz Hay un medio día que estuve pensando Un medio día que estuve pensando En la mujer que me hacía soñar Las aguas claras del río Tocaimo Me dieron fuerzas para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento Esa bella melodía Y como nada tenía La aproveché en el momento Y como nada tenía La aproveché en el momento 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 La aproveché en el momento